Muy buenos días para todos los amigos que comparten las informaciones meteorológicas. Soy el meteorólogo Francisco Olguín de República Dominicana. Quiero comentarles a ustedes en este 16 de enero que un ambiente de lluvias nuevamente a esta hora de la mañana sobre Luperón, sectores de Puerto Plata, la zona de Sosúa. También se visualiza que sobre la cordillera setendrional en esa zona de entre Santiago y Puerto Plata se están originando algunas precipitaciones. Pero estas precipitaciones se espera que a medida avanzan las zonas matutinas vayan disminuyendo y desapareciendo. Ya a entrada hora de la tarde se visualiza como en la tropósfera media un anticiclón comenzará a dominar en el Caribe Central. Cuando hablo de anticiclón hablo de una zona de estabilidad. Aire o viento que circula a favor de la pancilla de reloj a unos 5.000 metros de altura. Por ende, esto genera en forma de una tapadera y no deja que el aire ascienda. Por lo tanto, las precipitaciones disminuyen. A esto también se suma que tenemos en las capas bajas poca humedad. Apenas 55 a 70% se espera en el día de hoy la humedad. De manera que ese transporte de humedad, ese transporte de aire seco al Caribe Central también es un factor que se suma a la alta presión o al anticiclón para que las lluvias disminuyan en el día de hoy. Finalmente, decirle que el oleaje en todas las costas del país ha vuelto a la normalidad. De manera que no hay ningún tipo de restricción a las embarcaciones. Por lo menos, navegar en el perímetro costero ya no es una limitante. Comparta a usted las informaciones meteorológicas que yo le manteneré al tanto de la evolución y el desarrollo de lo que puede ocurrir en el día de hoy en el ámbito de la meteorología en la República Dominicana. Buenos días.